...docente y está acompañada por Clarisa Centurión en representación de SUTEBA, que es el gremio al cual ella está afiliada. Gracias a las dos por venir. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por el espacio. Por favor. Bueno, yo me encontré, les cuento un poquito para que los oyentes sepan, me encontré con un mensaje de alguien que me decía yo necesito hablar con vos, que me escuches, necesito contarte lo que me está pasando, y esa persona era Sandra. Ahora, nos encontramos, ella vino hasta aquí, estuvimos charlando durante un largo tiempo, me estuvo contando su situación, y ella me dice yo quiero que la comunidad sepa hacerlo público. Ella cumplía funciones como docente en uno de los jardines municipales de nuestra ciudad, y a su vez en uno de los jardines estatales, que es el Jardín 904. Digo, siempre que pasaba algo en el Jardín 904, Sandra era como un poco la vocera, contándonos lo que sucedía del Jardín. Ella se jubila de ese cargo provincial, y a partir de ahí comienza toda esta historia que hoy nos viene a narrar, ¿no? Exactamente, así. ¿Cuándo te jubilaste? Me jubilé el 31 de julio, lo hice a través de una jubilación ejecutiva, porque había decidido jubilarme de un cargo, y seguir trabajando en el cargo municipal. Estaba como preceptora en el Jardín Presidente Yrigoyen. ¿Cuánto hacía que trabajabas ahí? En el Jardín Presidente Yrigoyen empecé a trabajar en el año 2012. Estuve contratada por un periodo. En el 2015 me hacen un decreto de planta permanente, como docente del Jardín Presidente Yrigoyen. Cuando la representante legal se entera de que yo me voy a jubilar el 31 de julio, comienza mi pesadilla, por decirlo de alguna manera. Porque me empieza a mandar notas diciéndome de que yo me tengo que jubilar, o me tiene que dar el cese, porque me jubilo de un jardín provincial. Y supuestamente, como mi cargo en el Jardín Yrigoyen estaba subvencionado por la DIEGEP, la DIEGEP no permitía que un docente jubilado esté en función, porque le sacaban la subvención a la municipalidad de mi cargo. Ahí empezó todo. Pero digo, ¿no sería en realidad una situación tuya el hecho de que, o sea, la observación que podrían llegar a hacerte es que si estás jubilada de un cargo provincial y te estás desempeñando dentro del ámbito municipal, o sea, existiría para vos una complicación. ¿Por qué el municipio? Para mí no es complicación, porque yo tengo una ley en la cual avala mi trabajo docente. Hay una ley que es la 96.50 barra 80, en el artículo 60, que dice que la única profesión que permite tener dos cargos y que es jubilarse de uno y continuar en el otro ejerciendo la docencia, es la docencia. Esa es la ley. La ley nuestra del IPS. Esa es la ley nuestra del IPS, exactamente. O sea, yo no tengo problemas. El problema no es mío. El problema es con la municipalidad y con la DIEGEP, que le sacan la subvención. Yo no tengo ningún tipo de problema. ¿Tuviste algún contacto con alguien del ejecutivo? No. Mira, la señora Marcela Sardi nunca me citó para hablar. Jamás. Sí recibí notas a través de mi directora. Pero nunca, nunca, y más por pedido mío a mi directora que me citara para hablar con ella, jamás me recibió en su oficina. Nunca. Sí tuve noticias de ella a través de una nota, que la tengo acá y que yo te la mostré a vos, Danilo, el lunes, en la cual ella toma como estandarte una carta en la cual ella misma me da el cese. Ajá. Cosa que me parece que no es lo correcto. ¿Vos no habías notificado al municipio de que ibas a jubilar? Yo no tengo por qué notificar nada porque no corresponde notificar, porque hay una ley que me está amparando y que dice que yo puedo seguir trabajando. Ajá. Ese es el tema. Cuando yo estoy diciendo y estoy exponiendo y hice cartas a través de Suteba y el abogado de Suteba, me fueron guiando y fui llevando las notas a la municipalidad para entregarlas y para contestar las notas que ellos me enviaron. Nunca tuve respuesta. Desde el primero, no sé, Clarisa, no me acuerdo, el 8 de agosto fue la primera presentación que hicimos. Yo nunca tuve una respuesta, ni oral ni escrita. ¿Por qué? No lo sé, eso no lo puedo contestar yo porque no lo sé. Yo esperaba que me llamaran y esperaba que hablaran conmigo. Y nunca hablaron. Ni siquiera de la oficina de personal. De la oficina de personal me llamaron recién la última semana de julio para avisarme que me deban el cese. De palabra. De palabra. Después me lo dieron por escrito. Todas las notas mías. Ya, o sea que, digamos, vos estás jubilada por provincia y cesada de la municipalidad. Exactamente. Cesante de la municipalidad. Todas las notas mías están firmadas en disconformidad. No firmé nada, ninguna renuncia, no firmé nada, ninguna conformidad en nada. Es más, yo tengo el decreto de cese dado, que también lo has visto vos, Danilo, en el cual me dicen que yo me quiero jubilar donde yo no me quiero jubilar. Nunca lo expresé, de ninguna manera. Claro. De ninguna manera. Supuestamente lo que me dice la señora Sardi en las notas que me ha enviado es que se me produce una incompatibilidad con el IPS a ello seguido trabajando en la municipalidad de Baladero. Cosa que tampoco es cierta. Eso era lo que yo te preguntaba, digamos, si no existía una incompatibilidad entre la jubilación de ella, que son de las jubilaciones ordinarias, ¿no? Como se las califica. Claro. Y el trabajo, o sea, el contrato o el vínculo laboral con la municipalidad. En realidad nosotros tenemos los aportes en el Instituto de Previsión Social, que tiene una ley que es provincial, para todos los trabajadores que les descuentan todos los meses cierto dinero, y eso va a las arcas del IPS. La ley del IPS dice que el único cargo o trabajo que puede desempeñar un docente que no genere incompatibilidad con su propia jubilación es otro cargo docente. Por ejemplo, si yo fuera trabajadora de la municipalidad y estuviera desempeñando un cargo en el municipio como... Administrativa. Administrativa. Tendría un menor descuento al IPS. Una menor retención de descuento que se hace todos los meses a los trabajadores municipales, que creo que es del 14%, me parece. Y el IPS no me permitiría seguir trabajando en otra función una vez que me jubile de la municipalidad. No podría estar ni siquiera en un negocio. Un ejemplo te doy. Donde me hicieron descuentos para la jubilación en el ANSES. Entonces, el IPS solo le permite seguir trabajando en el ámbito docente. Por eso es que Sandra expresaba que no le generaba ninguna incompatibilidad con la jubilación y tampoco tenía que informarlo a la municipalidad porque era totalmente otro cargo. Claro. Mi liquidación de sueldo en la municipalidad no es una liquidación de sueldo de un empleado municipal. Es una liquidación de sueldo docente. Teniendo en cuenta el estatuto del docente, teniendo en cuenta los ajustes que se le hacen a cualquier docente que está trabajando en provincia o donde sea. Y toda la liquidación es a través del sueldo docente. Es sueldo docente. Además, ella tiene un decreto de planta permanente. Un decreto de planta permanente. Donde se le debe resguardar el salario y la estabilidad laboral. Sandra, vos también... Sandra es muy joven, digamos. ¿Cómo te llega la jubilación? ¿Vos iniciaste los trámites? Yo inicié porque decidí jubilarme de un cargo y por cuestiones económicas seguí trabajando en el otro. Y ahora me quedé sin los dos. ¿Son muchos de estos casos? ¿En el ámbito municipal? En el ámbito también docente. En el municipal debe ser el primero. Claro, ella tiene un... Pero en ustedes, en el docente... En la provincia de Buenos Aires se generaron algunas situaciones como la de Sandra en otros distritos. Porque lo que hacen los municipios es tomar esta comunicación, que es la comunicación 127 que emite la DIEPJEP. DIEPJEP. Y informa a los municipios que no van a ser subvencionados por el Estado aquellos sueldos de docentes que se hayan acogido al beneficio jubilatorio. Solamente informa. Nada más que eso. Nada más que eso. Si nosotros tenemos una ley provincial, todo lo que viene para abajo es menor en valor. La pirámide legislativa. Claro. Exactamente. Se está cambiando. Entonces, lo que hace la DIEPJEP es no pagar más ese sueldo de ese docente que decide... Porque hay que aclararles que a los oyentes que hay contratos que una parte los paga el municipio cuando son docentes y otra parte los paga el Estado o los subvenciona el Estado a través de... A través de este ámbito de gestión privada que es la DIEPJEP. Exactamente. Lo que debería haber hecho el municipio es seguir con el cargo que estaba desempeñando Sandra como preceptora del Jardín Irigoyen y de ahí pagarlo la municipalidad al sueldo. Siempre teniendo en cuenta una liquidación docente. Tal cual. Respetando todo la... Como siempre. ¿Y qué vas a hacer? Y ahora, bueno, yo hice... Entregué notas y nunca las tuve... Hicimos con el abogado de la seccional un recurso de revocatoria que se presentó en los primeros días del mes de agosto en el cual no hubo respuesta y después hicimos un pronto despacho para que den respuesta al recurso de revocatoria. Que eso se entregó el 29 de agosto. Que se entregó el 29 de agosto a lo cual todavía no hay respuesta. O sea que nosotros más allá de la mirada que tenemos de la defensa del puesto de trabajo de Sandra ¿Esa es la cuestión emocional y social? Yo me fui a dejar un día para el otro. Yo los papás me saludaban porque yo me había jubilado y yo no le podía explicar que no me había jubilado. Eso es muy cruel. Para mí y para las familias también. Es una falta de respeto. Yo no podía explicarle todo esto. ¿Cuántos años estuviste en servicio? 25 años. 25 años en el 904 en provincia. ¿Y desde el 2012? Y desde el 2012 en el ámbito municipal. ¿Se hizo en el ámbito municipal? Donde creo no me desempeñé de mal manera. No fui quizás la mejor pero tampoco fui la peor. Creo que fui bueno docente. Eso lo dirán. Creo que los padres y mis compañeras nunca tuve ningún tipo de problema. Nunca falté a la ley. Nunca falté nada. Nunca tuve un roce. Nunca tuve nada con nadie. Al revés. Tuve muy buena relación con los papás del jardín y de Goyen. Muy buena relación con mis compañeras que las adoro y que las extraño. Pero bueno. Tranquilízate. Sandra, yo te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a vos. Vamos a tratar de ver si logramos en el transcurso de esta mañana hablar con la representante legal. Perdón. Otra de las cosas que queda colgado ahí que por ahí es lo que te van a contestar a vos, que es lo que me contestaron a mí, es que no tienen un estatuto del docente municipal. Yo te voy a hacer después una lección. ¿Querés decirlo vos o decilo? Que vas a ser más clara yo en este momento. Cuando nosotros estuvimos en la reunión de OGD de hace un par de meses de agosto que estaban bueno, los representantes sindicales más los representantes del jefe distrital, los inspectores ariales, inclusive estaba la señora intendenta municipal. La señora intendenta municipal hace mención a que tuvo o ha habido una docente que había sido cesada del cargo porque se había acogido el beneficio jubilatorio. Que bueno, nosotros le expresamos que sí que conocíamos el caso porque es nuestra afiliada. ¿Era el caso de Sandra? Esa el caso de Sandra. Y de hecho lo que expresa la señora intendenta es que no hay un estatuto docente. Entonces toman el despido porque en realidad es un despido. El despido de Sandra como si fuera un trabajador municipal del ámbito municipal. Entonces lo que nosotros solicitamos en ese momento que constó en acta porque después todo lo que se dice queda escrito y hay un acta que es firmado por todos los integrantes de la reunión es que se empezara a elaborar un estatuto docente municipal porque en la misma situación que pasó Sandra puede pasar cualquier docente de la municipalidad. Entiendo que por ahí cuando se crean cargos las maestras son tomadas por contrato y después pasarán a planta permanente. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es el salario que tiene cada docente y el rol que cumple. El rol que cumple que es un rol docente. Entonces para algunas cuestiones en el municipio toma al docente municipal para regirse con el estatuto del docente y para otras cuestiones las toma como trabajadores de la municipalidad. No hay una lógica. Entonces nosotros lo que solicitamos desde el SUTEBA es que se empiece a trabajar en el ámbito del espacio de educación municipal una elaboración de estatuto docente en la cual el cual sea construido obviamente con los trabajadores del ámbito docente de las trabajadoras del ámbito docente municipal y los integrantes del espacio de educación de la municipalidad. Yo les agradezco mucho a las dos que hayan venido. No, gracias a vos Danilo por darle el espacio a Sandra porque es muy buena persona Sandra y creemos que ningún trabajador sea el trabajo que esté desempeñando merece el destrato porque lo que más duele acá es la falta de respuesta. Los silencios a veces duelen más que un despido. que no te escuchen que no te den el espacio para decir mira te estás equivocando. Gracias a vos Danilo. Gracias por estar acá. Sandra Zupicic esta docente que pasó por los estudios de la radio ya nos vino a contar su situación al acogerse al beneficio de la jubilación como docente en la provincia el cese en su tarea como docente de los jardines municipales acompañada por Clarisa Centurión que es una de las miembros de la comisión de SUTEBA. Vamos a partir de la mañana.